Amiguitas y amiguitos, bienvenidos a Burlington. Vamos a darle una buena explicada el día de hoy a esta tiendita. Miren todo lo que tienen, me encanta la verdad. Estas las tienen en chico, mediano, todos los tamaños, en $15 dólares. Están bien bonitas, están diferentes. Y luego aquí atrasito tienen otras de la marca Tommy. Estas salen a $17 dólares, pero son así, de la brillosita que estira bastante. Estas las tienen en mediano y grande. Estas GKNY ya las conocemos, en color rojo, crop top, $13 dólares. Y estas parece que también son crop tops, en mediano y grande, $15 dólares por ellas. Y miren, pantalones de la marca Guess, $35 dólares por estos en tamaño a 0, 4, 6 y 12. Están muy bonitos, $35 dólares por ellos. Y miren, tienen el nombrecito en brillitos en la parte trasera. Me encantaron. Bueno, ahorita regresamos a la ropa. Vamos a darle una revisadita a las bolsitas a ver qué tienen. Me emociona, mis amigas, está llenísimo. Miren, esta pequeñita, creo que no estaba aquí la vez pasada. Esta es de la marca Sting Madden y sale a $30 dólares. Es mochilita. Qué bonita, es tamaño pequeño. A comparación de una escolar, miren, está pequeñita. Estas creo que ya se las mostré, de $35 dólares. Y estas son guías también en tamaño pequeño por $43. Esta también es diferente. De la marca Tommy Health Figure, $23 dólares por ella. Un compartimento aquí y aquí y tiene su correa así. Y es por $43 dólares. Esta tiene cierre al centro y un compartimento con botón a cada lado. Y su correa es angosta. Esas Sting Madden me siguen gustando solamente por la correa. Pero postal en $13 dólares. Es así, súper pequeñita con cierre en la parte de arriba. Está bien livianita. Y miren, aquí la tienen en color negro también por $30 dólares. De la marca Jessica Simpson. Esta, pero creo que no tiene el precio. Solamente es un... Ah, sí lo tiene. $23 dólares es lo que están pidiendo por ella. Correa angosta. Solamente un compartimento en la parte de arriba. Y creo que esta es Reebok. Con correa ancha. Un compartimento en la parte de arriba. Miren, ahí tienen la Guess también en este otro color. Y es pequeñita. $43 dólares es lo que están pidiendo por esa. Está Aldo. Está hermosísima. $33. Y la correa para hacerse crossbody. Está adentro. De la marca Guess. En color... Como gris. Tirándole a beige. Este es de $45 dólares. Un compartimento y dos cierres a los lados. Una adidas. De $25 dólares. Este es así. Y tiene su correa para hacerse crossbody. Y a ver esta. De la marca Tommy Hilfiger. Está bien hermosa. $27 dólares es lo que están pidiendo. Miren, su correa es así. Está muy oscuro aquí en la parte de abajo. A ver, déjenme muevo el carrito a ver si se alusa un poquito mejor. Nine West en $20 dólares. Y esta también es una Nine West. Así. Y esta sale a $20 dólares igual. Pero esta tiene correa angosta. Miren, en color plateado. De la marca Juicy Couture. Esta sale a $18 dólares. Y tiene su monederito. Y esta... Sale a $20 dólares. Esa sí. Tiene su correa para hacerse crossbody también. Miren, aquí tienen el mismo diseño. $20 dólares también. De la marca Nine West. Mucha Nine West el día de hoy. Y esta también en $28 dólares. Cierra el centro. Y parece que dentro trae su correa. Y estas ya se las enseñé en algunas otras tiendas. Miren, aquí ando súper cerca de los zapatos. Le damos para acá. Qué bolsita la verdad que siento como que no había mucha diferencia de la vez pasada que anduvimos aquí. Calvin en dorado. Uy, eran de $30 dólares. Y ya los tienen por solo $24 dólares. Ya se llenó de botitas. La vez pasada les había enseñado esas en blanco. Pero aquí tienen estas que son Jones of New York en café por $30 dólares. Y luego tienen estas súper calientitas. Que son así. Vean eso. La marca es Mug Lungs. Estas son en tamaño 9. Y a ver, ¿a cuánto salen mis amigas? ¿Dónde estás precio? Ahí está. $13 dólares. Pero vean qué bonitas. Por ese precio están súper bien calientitas de la parte de adentro. Chanclitas ya casi nadie compra ahorita. Por eso es que hay tan poco. No, hay poquitas. Hay bastantes aquí. Y mucha rebajada. Estas eran de $14 y las tienen por $11.19. $13 dólares por esas. Las Tommies. Rebajadas de $13 a $10.39. Miren estas. Qué bonitas. $13 dólares es lo que nos están pidiendo por ellas. Leggings de la marca Warners. $4 dólares por estos. Dice que estas nos van a apretar el vientre para mirarnos planas. También aquí ya empezaron a llegar las botitas. Estas son de la marca Anne Klein en tamaño 7. Y son de $30 dólares. Y son de $30 dólares. Están bonitas. Estas otras salen a $25 dólares. Y son de la marca Union Bay. Tienen la música muy alta el día de hoy aquí. De la marca Juicy Couture. Estas que son en el mismo tamaño. Por $30 dólares. Y miren aquí tienen unos taconcitos. Son de la marca GBG por $37 dólares. Tienen su G en toda la botita. Están medias livianitas. No muy pesadas. Tienen algo rojo con negro. Por $22 dólares. Son de Minnie. ¡Qué bonitos! Están diferentes. Tienen otras. Por $37 dólares en 7.5. Color verde. Estas sí están pesaditas. En café. Por $25 dólares. Y esta la marca es Soul. También pesaditas. Están en la sección de niños. Pero está apretadísimo. Aquí apenas puede pasar uno. Tienen pantaloncito de niñito de la marca Guiess. Este es en tamaño 6. Sale a $14 dólares. Y es así. En color negro. Tienen estos otros. Que son como joggers. En $9 dólares. Estos dicen On Easy Off. Así que se pueden quitar súper fácil. En $7 dólares. Pants. Pero no creo que sean de marca reconocida. Son joggers. En $8 dólares. Los que me gustaron. Los que me gustaron fueron los guiess chiquitos. Ahí tienen un Nike. En $13 dólares. Y también son tamaño 6. Levi's en tamaño 10. $17 dólares por estos. Y también son de niño. VIP jeans. Estos tienen bolsitas. Estos tienen bolsitas. $13 dólares por ellos. Y los mismos guiess en negro. En la sección de chamarritas se llenó. Tamaño 5. Esta hermosura de $30 dólares. De la marca Gies. Creo que las Nike se las enseñé la vez pasada. Estos son tamaño 6. Y salen a $35 dólares. La Tommy sí se las enseñé de seguro. Aquí tienen la misma Gies. Una Calvin en tamaño 8. $40 dólares. Es lo que están pidiendo por ella. Es como bien esponjadita. Levi's en tamaño 8. $15 dólares por esta. Pero esta es más como un rompedientos. A ver algo chiquito y guay. Bien peludito. Es así. Este es en tamaño 10. Sale a $15 dólares. A ver la azul es una Adidas. En tamaño 10. $30 dólares por ella. Me encanta cuánta marca tienen en esta sección. Para niñito. Marca Náutica. $7 dólares por una camisa de manga larga. Miren Air Jordan. En tamaño 6. Esta sale a $7 dólares. ¿Las cargo retiradas? Sí. Sí las cargo bien retiradas. Otra Calvin. $7 dólares por esta. Más Jordan. En tamaño 6. Por el mismo precio. De $7 dólares. Creo que esta va a ser Náutica. Con cierre al frente. Es de $14 dólares. Suétercito de la marca True Religion. Pero estos están bien calientitos de la parte de adentro. Bien peluditos. $17 dólares por ellos. U.S. Polo. En $5 dólares. En $5 dólares. La misma cosa. Esta es marca Legendary. Y va a estar súper barata porque no es marca reconocida. $12 dólares. Es lo que están pidiendo por ella. Converse. En color blanco. $7 dólares. De manguita larga. De la marca Libes. $8 dólares por esta. Y la tienen en color gris también. Un paquete de la marca DGNY. Por $13 dólares. Dice que este es tamaño extra grande. Los dos son de manga larga. La camisa se me figura como la de Beetlejuice. De monitos. $4.89 es lo que están pidiendo por ella. Fila. En $5 dólares. Aquí sí hay de dónde escoger. Creo que estas son pijamitas en tamaño 14 de la marca Calvin. Pero son para niñita. $9 dólares. Y las chamarritas para niñita también ya llegaron. En tamaño 4. Esta de la marca DGNY. $17 dólares. Súper calientita de la parte de adentro. Penelope MAC. En $14 dólares. Tienen una MK aquí para niñita. Tamaño 4. Es así. Y esta es de $50 dólares. Marca Tahari. En $25 dólares. Esta de colores en $15 dólares. Y la marca es Weatherproof. A ver, vamos a darle para acá. Porque creo que todo eso es repetición. TK&Y. En tamaño 7. Esta tiene dorado ahí al frente. Y es larguita. Y también súper calientita. Esta es en tamaño 7. Ya les dije, ¿verdad? Por $30 dólares. También les llegaron las 10 para niñita. Que son así. Esta es en tamaño 10. Y el precio de ella es de $25 dólares. En un rosa palo. Y aquí atrasito está Calvin en tamaño 10. Súper larga también. Por $35 dólares. Así que sí hay de dónde escoger Nike en tamaño 12 por $15. Pero esta, como les digo, se mira como un windbreaker. Voy para la sección de hombre. Y miren las tacitas que me acabo de encontrar. Se me hicieron hermosas. $10 dólares por esta. Y me imagino que esta va a ser del mismo precio. O si no así. En solo $9 dólares. Tienen muchísima tacita. Y bien bonita. Ya saben que estas son como de $5 dólares para abajo. En $5 por esta. $5 por esta. Mismo precio. Sete tijeritas. En $5. Cookie cutters. En $4. Sedazos. Son $3 por $6 dólares. Y luego tienen estos contenedores para nuestro lonche. Ay Dios mío. Están pequeñitos. Salen a $5 dólares. Y son $24 piezas dice. Un set $6 dólares. Los pants chiquitos. En $5. Me acuerdo cuando mi nenita desde chiquita le ha gustado cocinar. Le compraba llevo esos. Y una estufita eléctrica para que ella cocinará su huevito. Y vieran ahora mis amigas. Tan chiquita. Y empezó a hacerse desayuno. Desde hace tiempo atrás. $5 por esta. A no son $6 dólares. Miren estos. Son de vidrio. $20 dólares. Y vienen con las tapaderas. Dice que son 14 piezas. De la marca BB. En tamaño Twin. Y Twin XL. Está rebajada ya a $24.39. Y esta también. Otro de la marca BB. En $45 dólares. Pero este es tamaño Queen. Tienen bastante de la marca BB aquí. Otro Queen. Y este sale a $45 dólares en color negro. Se mirará así su cama. Juicy Couture. En $55 dólares. Y este dice que es tamaño King. Por eso es que está un poquito más carito. El King de la marca BB. Sale a $55 dólares también. Miren estos. Para los volantes. $8 dólares. Y luego este que tiene orejitas. ¡Qué está hermoso! Sale a $10 dólares. Y ese nada más es así. Por $10 dólares también. Me gustó más el que tiene orejitas. Y estos $13 dólares. Para nuestra espalda creo que es. Ando en el tamaño extra grande de hombre. Y miren me encontré esta camisa de la marca Didas. Que se me hizo bonito el color. $11 dólares por esta. Yes en amarillo. Tiene sus letritas aquí. Y sale a $15 dólares. Calvin. Por el mismo precio de $15. Es así. Y luego aquí tienen las polos. En extra grande de la marca Tommy Hilfiger. $25 por esa. Mismo precio por esta roja. Yes en negro. Tiene plateado en la parte de arriba. Y sale a $15. $11 por la puma. Y aquí sale una de Beetlejuice. Por $6 dólares. Color mostaza. De la marca Calvin. $15 por ella. Yes tipo polo. En $20 dólares. Otra yes. $15 por esta. Y otra yes. Un poquito diferente. $17 por ella. Calvin. Esta me gusta. Es negra negra. $15 dólares. True Religion. Es así de la manga. Y esta sale a $15 dólares. DKNY. En $13. Mucha camisa de marca. Tommy. En $17. Calvin. Con su seca en grande. Y en la manguita. $15 dólares por esa. Miren. Otra Tommy Hilfiger. Es la misma cosa. No. Esta tiene la banderita más chiquita. Y está un poco más grande. $17 por ella. Yes. En $15 dólares. DKNY. Y en solo $13. Marca náutica. $17 dólares. $15 por esta. Pero no es marca reconocida. Pensé que era Tommy. Tienen muchísima mis amigas. Muchísima marca reconocida. Para los esposos que trabajan fuera. O que se van de ciclistas. Esta crece. Tienen reflectores. En $9 dólares. En los zapatitos. Está un poco vacío. Aquí en esta Perling Che. Estos están bien. Bien bonitos. En tamaño $11 por $35 dólares. Y filas en color rojo. Por $27 dólares. Son así. Estos blancos con negro. ¿Qué son mis amigos? Parece que son adidas. $35 dólares. En $9 y medio. Miren. Estos adidas. Todos plásticos. En tamaño $11. $25 dólares. Creo que estos también van a ser adidas. En tamaño $11. $30 dólares. Para la oficina. En $9 y medio. $30 dólares. Y estos son Periolis. Están bien hermosos. Náuticas. En tamaño $10. Por $20 dólares. Miren. Unas de hombre. En color rosa. Creo que van a ser adidas. Son tamaño $9. $25 dólares por estas. Y estas están muy bonitas. De la marca Tommy Helpeger. En el mismo tamaño. Por $18. Todas plásticas. Aquí tienen unos 10. Que tienen el nombrecito escrito. En todas partes. $35 dólares. Es lo que están pidiendo por ellos. Y son tamaño $9. Reeboks en $30 dólares. $8 y medio. Y tienen Tommy Helpeger. En tamaño $9. Por $37 dólares. Bueno mis amigas y amigos. Creo que aquí los voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Y me las bendiga. Espero y les haya gustado este videíto. Los miro aquí. A la siguiente. Adiós. ¡Suscríbete! And I can't help but feeling Just loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here together? If I could stop the time Don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever? Forever 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 I watch you as you sleep You don't know I'm looking With you everything's complete Do you know how much I love you? I put your favorite song on I want you to love you I want you to love you Gracias.